Mi amor, mi sol es mi perdición Esta es la historia de un gran amor Un otro respondido para los dos Porque él estaba ciego y loco por ella Para él era una estrella Buena, fiel y lejos la más bella Él dejaba todo por su pasión No se daba cuenta de su obsesión Todas sus mentiras él le creía La perdonaba si no venía Mañana será un nuevo día de estos Hola mi amor, qué bueno que estás acá Todas sus mentiras verán las chicas en el mar Y se la miraba como decía Se enamoraba y le sonreía una vez más La miraba de atrás Ella sin encambio era tan fría Solo le importaba ser tan bien vista Le cantaba jugar al coqueteo Mostrarse reina era su deseo Él no aparecía en su canción Mucho tiempo hasta que él todo lo vio Ella aferrada a una fuerza superior Y ahí entendió todas sus salidas Sonar siempre con amigas Y la audiencia de su corazón El sexo fuerte con el dolor ¡Ustedes dos! Y decidió encerrarla allá abajo y lejos Muy profundo en sus recuerdos Sin redor, sin odio y sin amor No te quiero ver Ya no quiero verte más Ya no quiero verte más No quiero estar A tu lado nunca más A tu lado No podré ser tan importante Yo ya no soy el de antes Lo verás Y te veo de atrás Y hola mi amor Qué bueno que estás acá Quiero verte más Y yo la vi estoy ver A ver a las chicas en el mar Y se la miraba Todo vestiría Se la ponaba Y me sonreía una vez más La miraba de atrás ¿Y qué pasó? No es posible Es imposible ¡Quiero ver la puerta! ¡Quiero verla sangrar! ¡Quiero verla sangrar! ¡Quiero verla sangrar! ¡Más! ¡Más! ¡Gracias! ¡Este es tuyo Guillermo!